Si tienes berenjena, carne molida y queso en casa, prepara esta receta fácil, económica y muy deliciosa. Una receta saludable y muy deliciosa que dejará a todos pidiendo más. Para iniciar esta receta estar utilizando un berenjena, a la cual le retire el tallo. Ahora vamos a proceder a cortarla de esta manera como puedes ver en pantalla. La berenjena es muy deliciosa en cualquier receta que la hagas, pero esta receta saludable es mi favorita, por eso me gusta prepararla así. Vamos a agregar a un bol la berenjenas picadas y vamos a sazonar con ingredientes al gusto. Yo le estoy agregando una cucharada de sal, orégano, pimienta y aceite de oliva. Utilizando mis manos voy a untarlas todas muy bien y luego voy a proceder a llevarlas a un horno por 10 minutos o también puede ser en una freidora. Mientras tanto voy a cocinar un poco de carne que tenía guardada en la nevera. Inicio agregando a un sartén aceite de oliva, luego agrego media libra de carne molida sazonada con ajíes y cebolla y la condimento con sal, pimienta, orégano, paprika y sazón el polvo. La mezclo bien y la dejo cocinar por unos 15 minutos poco a poco y agregando un poquito de agua. Yo estoy segura que esta receta te va a encantar. Ahora vamos a proceder a agregar unas 4 cucharadas de sal de tomate casera y una taza de agua. Mezclamos bien y cocinamos hasta que la carne seque toda el agua. Ahora retiramos la berenjena del horno o freidora y procedemos a armarlas agregando carne molida por encima a cada berenjena y luego queso por encima. En este momento me gustaría saber desde qué país estás viendo nuestro video y así poder enviarte un saludo especial. El saludo de hoy es para Juana Morel desde Colombia y Sofía Jiménez desde Paraguay. Les envío un fuerte abrazo y bendiciones. Llevamos al horno o freidora por 6 minutos más. Hasta derretir el queso y ya podemos disfrutar de esta deliciosa receta. Yo me la estoy comiendo acompañada de casabe y me encanta así. Tú puedes comértela con arroz, pan o lo que desees. Si te gustó mi receta me gustaría que califiques en los comentarios cuánto del 1 al 10 te gustó. Gracias por haber llegado al final de nuestro video. Nos vemos en una próxima receta. Adiós.